Las últimas noches del verano Y los brillos chistan sin que se los vea Crece mi angustia de no soñar Esperar que el próximo verano venga Recordando pienso en mis veranos Fueron los mejores y lo son todavía Y para que quede tarareando Cada cual tuvo sus propias melodías Todo el sol y el calor de la arena Todo el mar arrodillándose a mis pies Sentir que no todo es tan sencillo Descubrir que ese mundo estaba al revés Y supe distinguir fracasos de esperanzas Y supe llegar al final si no estaba bien Y supe empezar y empezar años de nuevo Tras muchos veranos y mucho entender Las luces que adornaron mis días Son las luces que tal vez mañanas ya no estén Porque creyendo que algún día me iría Ya nadie volvió a tratarlas de encender Fueron las que marcaron la diferencia Entre la conciencia y la simple frivolidad De los que habitan las noches del verano Y las viven con total superficialidad Ellos bailan, pierden tiempo a su manera Les gusta moverse y les cuesta pensar Es más difícil llegar a lo profundo Que quedarse en la superficie del mar Y supe distinguir fracasos de esperanzas Y supe llegar al final si no estaba bien Y supe empezar y empezar años de nuevo Tras muchos veranos y mucho entender ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!